Noticia de último minuto Por esta vía se les informa Que ya no se necesitan ayudantes de bebida El yo sé Que tú llegaste al coro y te le pegaste a uno Ahí es que tú eres duro Y a la hora de la cuenta nunca tiene ni uno León Ahí es que tú eres duro Nunca pon ni le pique el ojo a la jeva de uno Álvaro Ahí es que tú eres duro Que tú pongo un arroz en esa mesa yo lo dudo Ahí es que tú eres duro Sin ni uno Ahí es que tú eres duro Ahí es que tú eres duro Ahí es que tú eres duro Yo lo que te digo Tú necesitas un hombre para crear a ese niño Ese niño no puede estar sin padre Claro, mi amor Pero por qué tú crees que yo te voy a buscar a ti Y mira, yo amo a los niños Pero no me gusta la malcriadeza No, y él no es malcriado Él no es malcriado, ¿no? Él no es malcriado No, ven acá La educación que yo le doy a ese niño No, no Ah, no, pues está bien Buenas, tú lo vas a ver Saludos, saludos Saludos Vecina Yo ni siquiera voy a decir buena Porque no hay ninguna buena ¿Dónde está Pinguilo? Pinguilo está por allá atrás ¿Qué usted quería? Búsqueme a Pinguilo, por favor, vecina Óigame, mire, yo le vengo a dar la queja Pero es que yo quiero que usted Oigame, yo quiero que usted se alante de él Cuando yo le diga lo que él está haciendo Vecina, pero la verdad es que usted es molestosa Es que, óigame, es que su hijo es un pervertido Mire, dígale a Chabeli que yo a usted la voy a ahorcar Si Chabeli me trajo usted para acá Creyendo que usted la manda más Se chingota Oye, Chabeli también está harto de Pinguilo Porque Pinguilo solamente quiere vivir en mi casa con mis hermanitas ¡Pinguilo! Yo lo voy a llamar Yo te lo dije a ti, yo te lo dije a ti No, no, Pinguilo, Pinguilo Que el criado es el muchacho ¡Pinguilo! ¡Pinguilo! Ven, Pinguilo, ven Ven, Pinguilo, ven Mira, y a esa señora se le ve que es serio Míralo, mira ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué! ¡Ay, estas hijones! ¡Ay, Míralo, Pinguilo! Mira quien habla de joder, ven Ven, ven acá Pinguilo, ven por aquí ¿Qué? ¿Qué yo te ha hecho? ¿Qué yo te ha hecho? Venga de mi casa, a mi casa no venga Usted ve vecina que él no hace nada ¡Ay, esta sencilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mire, vecina, mire Lo primero que le voy a decir No te diapote ¿Qué yo te ha hecho? ¿Qué yo te ha hecho? ¿Qué yo te ha hecho? Vecina, mire Lo primero es que le compre una computadora a Pinguilo ¿Sabes por qué Pinguilo? Porque yo estoy cansada Es que tú primero le mandabas mensajitos a mi hermanita Pero ahora vecina, él va a mi casa, usa la computadora Y ella no quiere que yo vaya a su casa Porque cada vez que yo le encuentro, le encuentro chulías ¡No! Ah, vecina, pero mire Es un problema ¡No, es un problema que usted tiene vecina! Y yo soy grande, pero entonces... ¡Sí, pero tú, mire, te apagas las demás chuleas! ¡Ah! Usted ve, vecina, ya Pinguilo está... Y él no habla mentira ¡No! Él no habla mentira Vecina, vecina, está bien Pero es que Pinguilo quiere estar chuleando a mi hermanita ¡Para que allá! ¡Ah! Ah, pero es que ustedes son las dos iguales ¡Vecina! 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 ¡Ahí es la mía! ¡Sí, sí!!! ¡iji! ¡Sí, sí, sí! ¡Y yo aquí es la mía! ¡Sí! ¡Pinguilo! ¡Talmate de que me vaya vecina, ve, cionez! No, no, no Pinguilo Y para la próxima te voy a sacar a la mala No, no. Ud. no va para allá Que usted aprende demasiado con esas dos chibiritas Ud. no va para allá Ud. no va para allá... Pinguilo ¡Maldita De gracia! ¡Mira Pinguilo! Pórtate bien Que mira... ...mi novio aquí ¡Ay, que la flota! Pinguilo, esa no es la crianza que yo te he dado, mira, mira, mira. No, pero tú me acabaste de decir. ¡Qué maldito gordo! Tú me acabaste de decir. De que tú le hubieras dado buena crianza a ese niño y mira ahora cómo viene la vecina. Mi amor, pero yo se la doy, yo se la doy y si él no la quiere coger. Bueno, si te lo estaban las caras que tú te vas apoyando al muchacho. Ay, muchacho, no se lo puede estar apoyando. Mi gordito, no se me ponga así, que tú sabes que yo te amo. Tú sabes que eso es gente. ¿Usted va para el espectáculo de Jelmón y Miguel? ¿Usted va para el espectáculo de Jelmón y Miguel y de Tony Santos? Sí, Dios mío. Por eso mi madre está lleno, hijo, que eso está lleno. Ven acá, mi vida, ponte por aquí, ponte por aquí. Ven, ven, Pinguilo. Papito, mira, yo quiero a tu madre. Sí. Quiero educarte. Ajá. Quiero que tú salgas un niño bueno. Ajá. Que tú salgas un niño expresivo. Ajá. Y yo quiero que tú salgas de mi casa. No, Pinguilo, no. Ven acá. ¿Y cómo? ¿Cómo va a comer? No, no, eso es para eso, para yo poder comer. Él se lo va a comer todo. No, no, mi amor, no. Esa es la educación que tú le estás dando al niño. No, no, él tiene mucha educación, aunque tú no lo creas. Sí, sí. Tú le explicas tú, que no puedo. Y él, ¿quién es él? El que va a ser tu papá. Ay, ese es tu novio. Sí. Bendición casi sea un papi. Ay, no lo tiene. No me toques. Te cupo, gordo. No, ey, no, no. No, déjame todo coreazo. Te cupo dos veces. Mi amor, no le pongas caso. Es tu novio. Mi novio, mi novio. Y es un solo. Ay, ¿tú no la ves? Es uno, un solo. Tu futuro padre. Ay, sí. Bésale la mano, bésale la mano. Bendición futuro padre. Papá y papá. Bendición mucho papá. Dios te bendiga. Sí. Ay, caramba. Mira, eso es el amor que necesitamos. Mami, tú te lo buscaste a ese gordo porque tú eres súper hermana. ¿Verdad? ¿Yo súper hermana? Sí, porque mi mami tiene mucha fuerza. Ah, sí, 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 sí. ¿Ella tiene más fuerza que usted? No, 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 no. ¿Y más fuerza que una brúa? No, no, no. No, no, no. No, no, yo no tengo fuerza. Yo tengo un poquito de fuerza. Pero tú me dijiste a mí que tú tenías toda esa fuerza. ¿Qué fuerza te dije yo a ti que tenía? Mira, te voy a dar por la boquita. Pero fue ya tú que dijiste. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué tú dijiste? Estoy con un gordo de Santiago. Y desde que le saque todos los cuartos, lo voy a tirar que no sé dónde va a caer. ¿Tú qué es la puta? ¡No!